Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas para contarles que el OPB Comandante Toro recaló este mediodía en el sitio 6 de Puerto Central. Esta unidad naval viene también a hacerse presente por las festividades del mes del mar y estará hasta mañana atracado aquí en el puerto de San Antonio. Especialmente la invitación es para todos los sanantoninos que lo quieran conocer, que tienen que aprovechar precisamente este día viernes entre las 15 y las 19 horas. En el sitio 6 de Puerto Central se encuentra atracado el OPB 82 Comandante Toro de la Armada de Chile, unidad naval que se encuentra siendo parte de las actividades por el mes del mar en San Antonio. Niños y público en general visitaron el patrullero, lo que para el capitán de Fragata, Juan Soto, Comandante del OPB Toro, es una gran ocasión de estar junto a la comunidad, por eso destacó esta venida al puerto. Estamos muy contentos de venir al puerto de San Antonio, uno de los principales puertos del país, para conmemorar las glorias navales. Este buqui que llegó recién este año, a principio de año, a Valparaíso y pertenece a la jurisdicción de la primera zona naval, va a visitar todos los puertos jurisdiccionales que van desde Caldera hasta Constitución. Y San Antonio es uno de los más importantes, así que participar, haber sido asignado para venir durante estos dos días a conmemorar con la comunidad las glorias navales, nos llena de orgullo y estamos muy contentos de estar acá. El OPB 82 cuenta con una gran autonomía que le permite realizar, sin mayores inconvenientes, las labores de fiscalización en toda la jurisdicción de la primera zona naval que comprende desde tal tal hasta la sexta región. Son cuatro iguales a este, que están en las distintas zonas navales, pero particularmente a contar del 25 de enero de este año, este buque está bajo la jurisdicción de la primera zona naval en Valparaíso. Y sus principales funciones son la fiscalización naval marítima en la zona económica exclusiva y fuera de la zona económica exclusiva en base a los acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Y también soporte a toda la zona aislada de nuestra jurisdicción, incluyendo la isla Juan Fernández, Isla de Pascua, San Félix, San Ambrosio, Selkir. Un total de 45 personas conforma la tripulación de esta unidad de la Armada de Chile, que hasta hace unos pocos meses sirvió en el norte del país, siendo un buque construido en los astilleros de Asmar. Este es un buque que tiene una autonomía tremenda, eso es, que es capaz de desplazarse por mucho tiempo y operar durante mucho tiempo en la mar, prácticamente puede estar 30 días operando sin ningún problema, puede desarrollar una velocidad de 21 nudos para efectuar fiscalización y llevar soporte logístico a Isla de Pascua, volver sin necesidad de rebastecerse en la mar, recuperar náufrago, efectuar rescate en la mar, etc. Nosotros cada vez que llegamos a puerto, recuperamos nivel y quedamos inmediatamente listos para zarpar durante 30 días para cualquier operación que sea necesaria en nuestra jurisdicción, en alta mar o si es necesario en otra jurisdicción. Este viernes 18 de mayo continuará las visitas, por lo cual el encargado de comunicaciones de Puerto Central destacó la presencia del patrullero marítimo en sus muelles. Bueno, muy contento de poder contar con la presencia de la patrullera Comandante Toro, aquí en nuestro sitio 6 de Puerto Central, porque se da la posibilidad de que la comunidad se acerque a conocer, ¿cierto?, los alcances que tiene esta moderna máquina, ¿cierto?, que surca los mares, ¿cierto?, en la primera zona naval y que cumple labores de fiscalización y de resguardo de nuestra zona económica exclusiva. Para Puerto Central significa hacer un trabajo previo con la Armada de planificación de no utilización del sitio 6, de tal forma que corremos nave y generamos los espacios para que de manera libre la comunidad de San Antonio, en especial los más chicos, puedan gozar, ¿cierto?, y conocer de todo lo moderno que esta nave que fue fabricada, además, aquí en Chile, en los artilleros de Asmar, ¿cierto?, en la octava región. Por lo tanto, es un motivo de mucha alegría para Puerto Central, hemos invitado a las familias de nuestros trabajadores, hemos invitado a varios colegios que son alianza nuestra, mañana tenemos la visita de varios jardines infantiles, y reiterarle a los vecinos y a las vecinas de San Antonio, que mañana las visitas son de las 15 horas hasta las 19 horas, así que bienvenidos acá, solamente tienen que llegar con la gana y el buen ánimo, y no se necesita ningún otro requisito para ingresar. Una vez terminada la visita del OPB Comandante Toro, la unidad tomará rumbo directamente hasta Caldera para participar de las actividades del 21 de mayo programadas en esa zona del país. Nosotros le damos la bienvenida ahí al OPB Comandante Toro en su llegada a San Antonio, recuerden que va a estar solo hasta este día viernes, hasta las 7 de la tarde, recibiendo visitas partiendo de las 15 horas.